Con él a tocar escalas y a tocar cosas, a tocar cancioncitas de niños al principio. Entonces él las cogía y las sacaba y las tocaba también. Entonces ahí empezó, empecé yo a darme cuenta que él tenía talento para la música. Ella fue bastante inteligente y en vez de decir, sí, sí, claro, dijo, bueno, yo te enseño algo, pero solamente un poquito, una cosita a la vez. Entonces venía y me ponía los dedos y me decía. Y ya, ya no más. Entonces yo jugaba con él y me interesaba más. Entonces le preguntaba, enséñame otra cosa. Entonces pues decía, bueno, ahorita no, pero de pronto más tarde. ¡Gracias! 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 Y cogió el interés. Y me mantuvo el interés siempre, siendo de que la única persona con quien yo estudié piano fue mi mamá. Ella, pues ella tocaba bien. Mi abuelo era, le fascinaba la música y la había puesto por todo tipo de clases de piano y de música. Y me imagino que tuvo la experiencia y todas las escalas y todas las cosas, que obviamente yo las sé y las aprendí, pero yo las aprendí después de haberme, digamos, enamorado de la música. Y creo que ella tenía ese sentido de que si tal vez hacíamos mucho o demasiado, no iba a haber nada. Aunque en mi época, las maestras de piano, yo tuve unos maestros de piano, tesos, como decimos aquí, fuerte, que no querían que uno se sentara al piano, sino a leer partituras. No a sacar las músicas, que a nosotros nos encantaba sacar las canciones de moda y todo lo demás en el piano de oído. Pero yo sí lo dejaba porque a mí sí me parecía que si él no le jalaba mucho, mucho a los ejercicios y a todas esas cosas, pues que tocara lo que quisiera. Y entonces se sentaba a tocar sus canciones y sus cosas. Y entonces se sentaba a tocar sus canciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En mi etapa de adulto yo creo que me marca la música, de verdad la música más relacionada con, digamos, no quiero decir romántica porque es que toda la música es romántica, pero la música que le llega a la persona, al corazón, que trae una emoción humana, la música que dice, óyeme, aquí estamos, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay difíciles, y esa es la música que me marca. La manera de expresarla es variada, tú puedes tener gran música que es muy simple y muy compleja, ¿no? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es poder entender cuándo algo es simple, y es increíble, y cuándo algo es complejo y también es sublime, y eso es lo que me trae. ¡Gracias! ¡Gracias!